Somos Chile, cientos, miles de Arica Punta Arenas. Somos Chile, los que trabajamos por alcanzar el desarrollo del país. Y lo hacemos potenciando la innovación y la tecnología. Somos Chile, los que creemos en el emprendimiento. Y lo hacemos preocupándonos del bienestar, la salud y calidad de vida de todos los chilenos. Somos Chile, los que buscamos ser más que profesionales. Y lo hacemos preocupándonos también por los demás. Únete a nosotros. Somos Chile. Hacemos Chile. Somos los profesionales que Chile necesita. INACAP